pues bueno estamos en gta 5 online el día de halloween y ahí al fondo había visto un personaje bien raro pero cuando me puse a grabar había desaparecido entonces me puse en la búsqueda de otro personaje y bueno de repente salió uno de esos personajes así de la nada pues inmediatamente me puse a grabar me la acerqué un poco y se vino lo logré capturar pero bueno este era un poco más ágil y para colmo de males me atropella un carro luego subirme al coche rápidamente para que obviamente no me matara y pues al último me hartó y le metí un tiro en la cabeza y con eso lo acabo y desapareció luego de esto me fui a buscar a un amigo mientras que escapaba de la policía ya iba llegando al lugar de encuentro donde me estaba esperando un amigo aunque abajo decía que lo eliminara ni cortó ni perezoso ni cortó ni perezoso le metió un tiro pero todo era parte del juego y creo que lo entendió muy bien porque de igual forma se desquitó y bueno este fue el primer compa que se unió al juego después de que hubiera realizado una publicación en un grupo de facebook compitimos en una carrera hubo diversión por parte de los dos como para conocernos un poco aparte de eso me invitó a su oficina su nombre es Juan hicimos también muchas misiones ahora les voy a comentar lo que pasó en la siguiente misión bueno luego después de eso nos encontramos con un modder bueno según ellos así le llaman primera vez que escucho ese nombre que utilizan mods que no son permitidos en el juego y pues esto fue lo que pasó y vamos mi compa y yo en el carro tranquilamente hasta que este compa que utiliza estos mods que no son permitidos en el juego atrás de nosotros pero todo cambió cuando él nos choca ahí sí fue donde yo empecé a pensar que será lo que él quiere pero no normal le estaba en modo pasivo quizás quería ser amigos o algo así yo de todas maneras estaba precavido y siempre trataba de voltear como para que no nos volviera a chocar hasta que yo me metí por una vía que estaba cerrada que no sabía pues yo le empecé a disparar porque pensé que él también nos quería atacar yo no sabía que estaba en modo pasivo hasta el punto de matarlo y ahí fue donde empezó a atacarnos a mi compa y yo bueno ahora les voy a contar de lo que se trata la misión y es básicamente matar a los pilotos de las helicópteros y luego recoger los paquetes y llevarlos a un punto en el mapa como pueden observar estoy tratando de darles con un revolver en la cabeza para que puedan matarlo de un solo tiro aunque con un revolver pues es un poco más fácil y bueno amigos esto fue todo por este video espero que les haya gustado suscríbase a mi canal y los dejo aquí con un corto gameplay de estos aliens con los que me enfrenté en la siguiente partida disfrútenlo y hasta la próxima y 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